y i bienvenidos hermanos nos encontramos una vez más en la casa de dios como ha venido a escuchar el mensaje de la técnica de hoy pero también hemos vivido a mostrar que Dios está ahora en nuestra vida Dios es quien nos guía agradecemos a la sangre del matrimonio por motivarnos a buscar a Dios pero también nosotros nos saludamos nos haremos en nuestro oficio hacemos un mejor de descanso saludamos a 3, 4, 5 personas decimos Dios te bendiga adelante buenos días hermanos primeramente hermanos que Dios te bendiga antes de tener en estos momentos la reflexión de la palabra queremos que la palabra nos enseña cuando alguien de la iglesia sale o va a algún lugar la palabra nos enseña que oramos por estas personas y eran comentados y enviados por el Señor a través de la iglesia vamos a invitarle aquí a Paola que venga aquí adelante y vamos a pedirle que hay una palabra yo sé que ella estima que la mujer hace un chao o un moro gracias no paul me manda un saludo en el amor del Señor bueno en la mitad conoceré en la mitad no he conversado nunca pero nos conocemos en Cristo somos hermanos en Cristo y esta es una demostración que disculpen mis señores que el Señor contesta todas las decisiones de nuestro corazón es un anhelo que he tenido desde pequeña yo me acuerdo y en 25 años el Señor me contestó y es una forma también de darle gracias al Señor el compartir mi deseo y mi experiencia con ustedes lo que me ha pasado con el Señor el Señor puede tardar pero Él nos prepara yo sé que la iglesia se me hubiera ido antes de repente me iba a ir al mundo o no que hubiera pasado pero el Señor me ha preparado muchas cosas que me dañan mi ministerial y yo sé que allá cumplirás en mi sitio igual porque hay un iglesia cerca donde yo pueda contener gracias ella ya tiene todo el suelo y por lo menos ya sabe a qué iglesia va a congregarse está cerca donde ella va a estar estudiando y ya conoce ya tiene todo recorrido ya en su mente así que por eso va el golpe de Caudi que mejor que la iglesia la respalde en estas puertas que Dios le ha abierto amén vamos a ponernos en pie y vamos a orar con nuestra hermana y en el Señor vamos a enviar ¿verdad? ¿no? con el Señor y ella va a estar con el mismo Señor que está aquí y estuvo y ella ya ha abierto las puertas pues lo va a hacer también allá en Austria donde ella va a estar pues en el tiempo que Dios va a determinar vamos a orar entonces nos la va a ver en la semana y en el tiempo para despedirse de ella muy bien damos gracias a Dios pueden tomar asiento vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas Lucas el capítulo pues 19 vamos a leer el versículo 12 dice Lucas el capítulo 19 el versículo 12 dijo pues hablando del Señor Jesucristo un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto después de recibir el reino mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno vino el primero diciendo Señor tu minas ha ganado diez minas él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo top ha sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades vino otro diciendo Señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un palmero porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste entonces él le dijo más siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y dadla al que tiene las diez minas ellos dijeron Señor tiene diez minas pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará mas al que no tiene a uno que tiene se le quitará hasta aquí la lectura vamos a hablar un momento Padre en el nombre de Jesús en el momento no es pasarse dueño sino es administrar administrar bien lo que era en este caso la naturaleza la cual el hombre había sido creado para administrar la administración de los bienes es un concepto desde el inicio de la creación no es algo nuevo es y hemos sido nosotros creados en nuestra naturaleza para ser mayordomos para administrar bienes para administrarlos desde el concepto bíblico el concepto de Dios y administrar no solamente nuestros bienes sino administrar nuestra vida nuestro ser vemos más adelante en el versículo 15 del capítulo 2 capítulo 2 de Génesis del versículo 15 que dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y que dice lo guardase trabajar proteger cuidar es la idea cuidar bien es la idea que Dios está manifestando en esta narración de Adán y de lo que Adán tenía que hacer cuáles eran sus funciones y no que ustedes cuando habla aquí de señorear o administrar no está hablando a un hombre caído y afectado por el pecado sino está hablando a Adán recién creado que no había sido no se había introducido en ese momento el pecado ¿por qué digo eso? porque muchos concebimos el trabajo el esfuerzo como si fuera una maldición y eso nos ha traído muchísimos problemas a nosotros sobre todo en Latinoamérica o Sudamérica el concepto del trabajo para los latinos es como si fuera una maldición y no una bendición de Dios comparado con por ejemplo los americanos del norte la concepción que tienen del trabajo es muy diferente a la concepción que tenemos los hispanos o los latinos del trabajo a nosotros se nos trajo la idea de que el trabajo es una maldición necesaria para conseguir lo que necesitamos ¿por qué? porque esto viene de raíces de culturas católicas romanas equivocadamente pensando que el trabajo es una maldición sin embargo el concepto bíblico que se vino por el lado de los evangélicos por decirlo cuáqueros los protestantes que vinieron a colonizar los lados de Norteamérica en el lado de Estados Unidos Canadá en esa zona y aún donde iban a colonizar Australia y otros lugares la concepción que se tenía del trabajo era una cuestión de bendición que Dios nos está regalando tierra nos está regalando estos lugares para hacer un huerto un edén un lugar próspero un lugar con el esfuerzo que podamos nosotros usar va a ser de bendición esa era la concepción a nosotros se nos metió lamentablemente la idea subyugación trabajar por obligación porque nos caía el ático porque nos castigaban por eso teníamos que trabajar y ese concepto ha crecido y ha vidrado durante culturas enteras de tal manera que para nosotros el trabajo para muchos es una maldición y no una bendición es un mal necesario decimos la biblia enseña que el trabajo fue y ha sido una bendición mucho antes que el hombre cayera se cree que el trabajo es producto de la bendición del pecado y por eso tenemos que trabajar y no es así ya antes el hombre cuando fue creado Dios le dio administrar los bienes la segunda cosa que quiero decirles sin estar mañana es en cuanto a los bienes tenemos lamentablemente la idea de propiedad el concepto de nuestra propiedad como nuestro aquí es donde tenemos que ser bien claros en cuanto lo que la biblia enseña sobre nosotros y lo que poseemos nuestras posesiones si no tenemos estos conceptos claros no vamos a poder ser buenos mayordomos en todas las salas que hay para trabajar en la mayordomía primero es acerca del origen de la mayordomía segundo acerca de que nosotros todo lo que tenemos poseemos en realidad no es nuestro ni nuestra vida ni la vida que tenemos es nuestra no tenemos la vida comprada las posesiones en la biblia enseñan que Dios nos ha dado lo que este es vamos a ver por ejemplo en primera de crónicas todo hermanos en principios todo es de Dios no nos pertenece absolutamente nada todo es de Dios y nosotros así como hemos nacido hemos venido al mundo igualmente vamos a ser enterrados igualito nos vamos como venimos al mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada y por más que la cultura milenaria se trataba se esforzó y se dio el pensamiento de que tenemos que nos vamos de este mundo pero nos vamos con algo en la muerte para equiparnos vamos a caminar y pasar por el valle de la muerte entonces hay que poner con eso que encontramos en las momias en estos hallazgos de los reyes egipcios encontramos sus tumbas pero encontramos sus tumbas llenas de oro de alimentos de cosas de posesiones porque el concepto era se creía erradamente de que cuando morían se iban pero tenían que podían llevar ciertas cosas en el pasaje al otro mundo del valle de la muerte la vida es empática en decirnos aquí no hemos hemos nacido sin nada y nos vamos sin nada igual en este mundo entonces ¿por qué? porque la vida enseña que todo pertenece a Dios no hay nada en lo cual nosotros nos podamos vanagloriar y decir que esto es mío este es por mi esfuerzo gracias a Dios por lo que nos ha dado miren ustedes lo que dice en primera electrónica vamos a leer este pasaje nos revela realmente que nosotros somos como niños en cuanto a lo que recibimos primera electrónica vamos a buscar el pasaje del capítulo 29 vamos a leer desde el versículo 11 dice así tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor repito en era electrónica se dice apunten bien ese pasaje para que cuando se le suba el librito del orgullo el gusanito de que gracias porque esto lo conseguí yo este pasaje lo lea y lo baja y lo juega de nuevo a su lugar dice primera electrónica capítulo 29 versículo 11 tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas ¿de quién es? de Dios tuyo Jehová es el reino y tú eres exceso sobre todos o sea quiere decir que él sigue siendo y señorea sobre todo a nuestras posesiones y sobre todos nosotros la riqueza será nuestra y todo es tuyo y vamos a pedir una palabra yo sé que ella estima pronunciar un chao o un no gracias no puede ser hermano me saluda en el amor del señor bueno en la mitad cuando seré en la mitad no he conversado nunca pero nos conocemos sin Cristo somos hermanos sin Cristo y esta es una demostración que disculpen mi señor que el señor nos besa todas las decisiones de nuestro corazón es un alegro que me he tenido desde aquí Música ¡Gracias! Buenos días hermanos, primeramente hermanos, que Dios les bendiga. Antes de tener en estos momentos la reflexión de la palabra, queremos que la palabra nos enseña cuando alguien de la iglesia sale o va a algún lugar, la palabra nos enseña que oramos por estas personas y eran comentados, sentidos por el Señor a través de la iglesia. Vamos a invitarle aquí a Paula, que venga aquí adelante. Y también hemos unido a mostrar que Dios está orando en nuestra vida. Dios es quien nos guía. Agradecemos a la sangre del matrimonio por motivarnos a buscarle a Dios. Pero también nosotros, en el tiempo en que nos saludamos, la oramos de nuestro oficio, hacemos un doctor de descanso, saludamos a tres, cuatro, cinco personas, Decimos Dios que lo bendiga. Adelante.